En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Vanessa Márquez, ella es la directora de la revista Vive Afro. Hoy estamos hablando de la negritud, de la herencia afrocolombiana, de la herencia del Pacífico, esa ricura, esa sabrosura que tiene el Pacífico y donde está para mí la mayor herencia de Colombia. Bienvenida Vanessa, y qué bueno que estamos juntas para que charlemos un poco de todo lo que haces con la revista, con las iniciativas y con todos los proyectos que manejas. Un abrazo, bienvenida en Tacones. Hola Carol, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar por aquí contándoles un poco de lo que estamos haciendo aquí en Colombia y que está impactando positivamente a las comunidades afrocolombianas. Claro, impactando a las comunidades afrocolombianas y al resto de los colombianos que dándole a conocer la gran herencia y ancestralidad que tiene el Pacífico colombiano. Yo lo veo de esa manera. Así es, sí, así es. Justamente lo describiste maravillosamente porque yo compro afro y la campaña que estamos motivando a la gente es que sin importar el color de piel, todos podemos comprar afro, sí, porque son productos y servicios para toda la población independientemente del color y de la etnia. Claro, y como me expulsa, sí ve, puro afro, afroantillana, afrocaribeña. Sí, hermosa, pero es verdad que sí, yo las conservo con mucho amor. Oye, Vane, la revista Vive Afro, ¿qué es eso? ¿Qué es una de las cosas que diriges? Bueno, Vive Afro nace en el año 2008 aproximadamente, nace como una tesis de grado, soy periodista de la Universidad de Antioquia y bueno, en ese momento no veía una representación real, una representación digna de nuestras comunidades. Empecé a conocer muchísimos temas que tampoco los veía reflejados en los medios de comunicación, entonces empecé justamente esta aventura de crear un medio de comunicación digital, un medio de comunicación masivo que se enfocara en visibilizar a las comunidades afrocolombianas, de lograr un respeto y un reconocimiento por nuestras comunidades y que se conozca lo que somos de una manera más profunda y no solamente superficial. Es así como nace Revista Vive Afro, tenemos un portal web que está disponible para todo el público, pueden ingresar de manera gratuita y ver todos los contenidos que tenemos desde allí y tenemos un trabajo también muy fuerte con redes sociales y contenido también digital en estas plataformas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En todas las plataformas? ¿Viveafro.com? Sí, revistaviveafro.com en la página, en las redes sociales también nos encuentran como Vive Afro o Revista Vive Afro allí, es muy fácil seguirnos y encontrarnos. ¿Y hay contenidos permanentemente de todo lo que significa? Todos los días, todos los días tenemos contenido en todas las temáticas, en cultura, en política, en entretenimiento, en ciencia y tecnología, medio ambiente, patrimonio cultural, o sea, hay una gran gama de temáticas. Entonces, si ustedes quieren adentrarse, conocer más de las comunidades afrocolombianas y próximamente afrolatinoamericanas, porque estamos trabajando también en un tema de corresponsales que muy pronto va a dar sus frutos, van a poder también conocer todo este panorama y todo lo que nosotros como comunidad aportamos y seguimos aportando a la nación y al mundo. Entonces, tienes que poner ahí a República Dominicana, hay que buscar una corresponsal desde la isla para que comparta contenido de nuestra afro, aunque allá somos la mayoría negros, sí, y los que no somos tanto porque nos faltó melanina somos de actitud, pero todo eso yo creo que puede servir y me gusta lo del afro latinoamericanidad, me gusta eso, creo que ahí está nuestra mayor herencia. Pero además, Vanessa, ustedes a través de esta comunidad que es Vive Afro y revista Vive Afro, tienen iniciativas de emprendimiento, de capacitación. Cuéntanos un poco de esto Yo Compro Afro, ¿de qué se trata? Y todas esas mujeres maravillosas que tú has encontrado y has involucrado en esto. Bueno, Yo Compro Afro es una campaña digital, es una campaña que busca la reactivación económica de los emprendimientos. Sabemos que todos los estragos derivados de la pandemia han dejado un hueco también económico grandísimo en las comunidades. Nosotros venimos realizando un trabajo con las emprendedoras desde el 2019 con una estrategia macro que se llama Emprende Afro y desde la identificación de que muchas de ellas no tienen una fortaleza digital, que muchas de ellas vendían sus productos a través de ferias y eventos y al no tener estos espacios, pues disminuyen completamente. Lastimosamente hubo emprendimientos que cerraron, que desaparecieron. Entonces, buscamos justamente la forma de poder contarle a la gente que hay unos emprendimientos maravillosos que están haciendo cosas innovadoras y que están tomando esos saberes ancestrales, esos saberes patrimoniales para convertirlos en productos y servicios altamente calificados para competir en un mercado nacional e internacional. Entonces, es así como escogimos 10 embajadoras de campaña, que son también emprendimientos diversos, son chicas que las escogimos bajo unos criterios de selección que tenían que ver con temas de servicio al cliente, de innovación, de calidad de sus productos. Y la campaña, por ejemplo, ¿cuáles objetos? Por ejemplo, accesorios, bebidas, ese tipo de objetos. Claro que sí. Mira, por ejemplo, tenemos unas emprendedoras que trabajan en el Pacífico colombiano, todo el tema del chocolate orgánico. Ellas son un grupo de mujeres, cabezas de familia, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, etcétera, que están haciendo toda esta producción artesanal de chocolate. Tenemos también todo el tema de marroquinería, de implementos y accesorios, exacto, para el hogar, con Keili Lona. Este es un emprendimiento que es de Quigdó y de Medellín, aquí localizado en Colombia. Tenemos otro emprendimiento que son bebidas ancestrales, herencia guapireña. O sea, trabajan todo lo que son las bebidas a base de biche y tienen una gran gama de bebidas que uno puede consumir y conocer también de herencia. Bebidas espirituosas. Exactamente. El biche tiene muchas simbologías, muchos significados. Entonces, ellos aprovechan justamente esa bebida ancestral y la empiezan a convertir en otros productos magníficos. Tenemos otro emprendimiento que es quilombo ancestral. Trabajando en todo el tema de gastronomía, a través también de esos saberes y de esos sabores de la comunidad. Hay otro emprendimiento que tiene que ver con prendas, se llama Seymi, prendas con identidad. Sí, accesorios. Son prendas de vestir, turbantes, pero que tienen... Me encantan. Yo tengo una colección de turbantes. Son divinos. Los amo, sí, me encantan. Y aparte de eso, tienen una historia también de fondo impresionante. Entonces, lo que buscan también esos emprendimientos es que la gente conozca esa historia que marca y nos marca como comunidad. Y todos esos productos, ¿cómo uno accede a ellos? ¿A través de la revista, de las plataformas? ¿Puede uno encontrarlos? Sí, les voy a explicar un poco la dinámica. Lo primero es la invitación para que nos sigan en redes sociales a través del perfil de Vive Afro, sobre todo en Instagram, que es como la red social donde le hemos metido más fuerza en la campaña. Pueden seguirnos. Allí están todas las publicaciones de los emprendimientos. Adicional, pueden utilizar el numeral Yo Compro Afro. Entonces, por ejemplo, Karol, que tiene sus manillas divinas, puede tomarse una foto, un videíto, subirlo y utilizar el Yo Compro Afro como un apoyo a esa campaña. Y adicional, pueden visitar la página de la revista. Ahí tenemos un directorio de emprendimientos. Tenemos más de 190 emprendimientos. Entonces, allí pueden ver absolutamente toda la gama de productos y servicios que hay disponibles. Entonces, recuerden, se pueden sumar fácilmente colocando el numeral Yo Compro Afro, incluso con los emprendedores que ustedes tengan en la región. Este numeral lo puede utilizar cualquier persona independientemente, incluso si hay emprendedores o emprendedoras que están viendo el programa, también se pueden unir con el numeral Yo Vendo Afro. De esta forma, estamos haciendo de las redes sociales una vitrina para sonar, para resonar, para hacernos virales y para que la gente conozca cada uno de estos productos. Totalmente. Yo revista Vive Afro, yo compro Afro y yo vendo Afro. Me voy a hacer varias fotos con mis turbantes y le voy a poner a hacer yo compro Afro. Te lo prometo, así será. Vanessa Márquez, directora de la revista Vive Afro, pero que además de ser una revista virtual, es una plataforma multisectorial, ¿sí? De cómo la cultura afrocolombiana gusta, amplía, ayuda a tanta gente y hace tantas cosas maravillosas. Orgullosa de ti y de Vive Afro. Así que te mando un fuerte abrazo, Vanessa, y que sigamos haciendo cosas juntas con Entacones y ustedes. Cuenta con nosotros. Claro que sí, que así sea. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Vanessa Márquez de Vive Afro. Búsquenla, busquen en todas las redes y en la plataforma, en su página, revista Vive Afro, y van a ver todo lo hermoso que es la cultura afrocolombiana. Te mando un fuerte abrazo, Vanessa Márquez, con nosotros hoy en Entacones Radio y Televisión.